Uuuu... Ah... Ah... El pequeño ya empezaba a maquillarme la cara Mis padres me decían de qué coño iba yo, por más que me pelearan, daba igual que me arrestaran. Lo que yo sentía por dentro es que amaba el carnaval. Un día llaman a la vuelta, el cartero a mí me entrega una bonita carta que un payaso me escribió. En las que me daba fuerzas, me invitaba a esa gran fiesta, a ese mundo de murgueros, cada cual con su aflicción. ¡Buenas noches, Santa Catalina! ¡Chamaquito! 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 Buenas noches a todos, somos los chamaquitos. Un placer de otro año con ustedes, son los mejores. Antes que nada, antes que me olviden, agradecer a las tramposas que nos dieron la conga que se nos rompió. Muchas gracias, de corazón, ¿vale? Segundo, la gente de la aldea, chapó por ustedes, las dos y pico, son los mejores, ¿vale? Y también a los que no son de la aldea que se quedaron a verlo, ¿vale? Esto es una chulentilla que me mandaron, para que no se me olvide, ¿vale? Agradecer a nuestros patrocinadores, Máfre, Caja Rural y muy en especial a Vinter Cane de Párez. Nuestra presentación 2011 para ustedes, señores, ¡vamos, eh! ¡Chamaquito! 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 ¡Chamaquito es un sentimiento! ¡Qué ilusión de un murguero nuevo! ¡Vámonos! Contagiado por este carnaval Siento que lo grande ya llega La emoción a mí me despierta Cuando sueño que se acerque al final ¡Qué bonito estar aquí otra vez! Disfrazado de la cabeza a los pies Mi trompeta sonando a la letra Todo un año ensayando y vuelvo aquí Para verte gritando sin parar Esa gente que suena mi afición Un favor pedirte yo Se tiene que oír, se tiene que oír, ¡vámonos! Se invita a mi nombre entero Muy atento porque va a comenzar ¡Chamaquito! 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 ¡Ay, Chamaquito! ¡Chamaquito! ¡Chamaquito! ¡Qué bonito estar aquí otra vez! Disfrazado de la cabeza a los pies Mi trompeta sonando a la letra Todo un año ensayando y vuelvo aquí Para verte gritando sin parar Esa gente que suena mi afición ¡Ahí! El tema de presentación de los chamaquitos Seguido desde luego Perfectamente con el público Ahí llegan con ilusión renovada Les escuchamos Y vamos a empezar con el primer tema Espero que les guste Va por ti y por tanto daño, ¿vale? Ahí uno de los miembros se ha dirigido A los presentes también A través de Televisión Canaria Para ofrecernos el que va a ser Su primer tema En esta noche Y claro está Que han venido varias guaguas De la aldea de San Nicolás Para arropar Y acompañar con ese grito Esto sí que es un pedazo de Murga A los que llegaron del pueblo más lejano A la capital Gran Canaria También para participar de manera activa En esta primera fase Del concurso de Murga Así lo que hizo Un sorteo que se hizo Jornadas atrás Para ver Qué Murga Y en qué orden Iban a participar Con ello Vamos a poner el punto de despedida El punto y seguido A esta primera fase Del concurso de Murga Del carnaval De la Palma de Gran Canaria Les escuchamos Quiero ponerme en el lugar De una bola grande y redonda Que tiene mar Nadie sabe cómo llegó Ni siquiera si alguien la creó Dicen que Dios Maltratada durante siglos Ese siempre ha sido su dolor Ella quiere gritar Fuerte a los cuatro vientos Para que de una vez La empiecen a cuidar Mucho ha sufrido ya Y nadie hace nada Pero llegó el momento Y viene a protestar Por favor La tienen que escuchar Muy atentos Porque se va a desahogar Ha llegado el momento De soltar lo que dentro Desde hace tiempo Lleva y lo va a aclarar Por favor La tienen que escuchar Muy atentos Porque se va a desahogar Ha llegado el momento De soltar lo que dentro Desde hace tiempo Lleva y lo va a aclarar Muchos son los millones Muchos son los millones Muchos son los millones Era un paraíso eterno, la belleza que desprendía era alucinante, la yo de menos. Ahora me veo muriendo con el paso del tiempo, miles de civilizaciones por mí han pasado. Todos han marchado al cielo y yo aquí me he quedado. Aguantando los destrozos de gente sin estúpulos, eran humanos como los que ahora mismo me están observando. Un día de estos revientos, lo juro por todos lados, me da igual que no quede nadie, en mí nunca pensaron. Voy a darles el último intento, para que cuiden lo poco que tengo, ahora depende de ustedes, que sigan viviendo. Nunca pensé que llegaría A expresar lo que yo siento, gracias a esta murga por dejarme un poco de su tiempo. Esta es mi lista, de lo que está sucediendo. Tantas tormentas tropicales, terremotos y demás, no dejo atrás los huracanes, que todo van a destrozar. Epidemias que se expanden, también culpo a la sanidad, países donde nunca llueve, nadie sobrevivirá. Ahora escúchame, coño, me duele tanto que yo ya no pueda ver. La naturaleza, en su primavera florecer, animales sueltos también, sin temor a desaparecer montañas de hielo, Que no se lleguen a derretir, cuídeme un poco por favor, contaminación fuera de aquí. Se me va la vida por ti, por mi fauna, por mi flora, por la gente que me ignora. Por eso vengo aquí, coño, para exigir, que de una vez por todas, todo el mundo piense en mí. Bueno, con su permiso, nos cambiamos enseguida y nos vamos a intentar disfrazar de personas mayores que también reivindican el daño que le estamos haciendo al planeta, ¿vale?